Top 7 operaciones de rescate de rehenes más exitosas del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a solo 7 de las mejores operaciones militares de rescate de rehenes en el mundo, llevado a cabo por unidades de fuerzas especiales y agencias de inteligencia, y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 7 Operación Jaque La operación Jaque fue un rescate humanitario llevado a cabo en Colombia, un grupo de inteligencia militar logró montar una estratagema para engañar a los guerrilleros de las FARC que tenían bajo su cuidado a los secuestrados, lograron que estos llevaran a 15 rehenes desde la espasura de la selva hasta un claro de la selva, donde había aterrizado un helicóptero civil, supuestamente de una organización humanitaria amiga de la guerrilla, que trasladaría a los cautivos hasta un lugar donde estaría Alfonso Cano, nuevo comandante de las FARC, los rehenes estuvieron esposados a la aeronave, escoltados por dos guerrilleros, apenas el helicóptero alzó el vuelo, adentro empezó un fugaz forcejeo, pocos segundos después, los guerrilleros estaban desnudos, vendados e inmóviles en el piso del helicóptero, somos el ejército nacional bienvenidos a la libertad, le dijeron los militares a los incrédulos secuestrados que estallaron en abrazos y llanto, esta operación es especial, ya que las fuerzas militares de Colombia lograron el éxito de la operación sin disparar un solo tiro, 6. Rescate de Kabanatuan El Gran Rescate o el Rescate de Kabanatuan fue una misión de rescate de un grupo de prisioneros de guerra aliados cautivos por el ejército imperial japonés en Filipinas, en enero de 1945, el plan de rescate consistía en infiltrar a 120 hombres del sexto batallón Ranger tras líneas enemigas, siempre apoyados por guerrilleros filipinos, caminar los 50 kilómetros que los separaban del campo de Kabanatuan y rescatar a los prisioneros evitando a los cerca de 30.000 soldados japoneses, el campo de Kabanatuan se encontraba guardecido por unos 200 hombres y a un par de kilómetros del mismo había un campamento militar japonés con cerca de 1.000 soldados japoneses, los Rangers siguieron el plan trazado y a las 19.40 horas se efectuó el primer disparo y tras un intenso combate y cerca de 3 años de cautiverio, 522 prisioneros son rescatados, durante la operación murieron dos Rangers y cuatro resultaron heridos, por su parte la guerrilla filipina sufrió 20 bajas. Rescate de rehenes en Irak Una unidad de operaciones especiales de Estados Unidos estuvo involucrada en una operación para rescatar a 69 rehenes kurdos en Irak el 22 de octubre del 2015, la misión de rescate fue pedido del gobierno iraquí en la que no solo participaron fuerzas especiales de Estados Unidos, sino también operadores especiales del ejército kurdo. En la operación fueron rescatados con vida todos los rehenes, además fueron abatidos 20 terroristas del ISIS y otros 6 fueron capturados. Lamentablemente un miembro de las fuerzas especiales estadounidenses murió en la operación, que posiblemente sería identificado como el sargento maestro Joshua Weller, uno de los miembros de la Delta Force que participaron durante la operación de rescate. 4. Operación Fuego Mágico El secuestro del avión Landush Unboing 737-200 de Lufthansa ocurrió el 13 de octubre de 1977 y fue ejecutado por cuatro miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, bajo la dirección del Grupo Terrorista Alemán Fracción del Ejército Rojo, RAF, siglas en alemán de Fracción del Ejército Rojo. Los comandos alemanes del GSG-9 liberaron el avión el 18 de octubre en el aeropuerto de Mogadisho, capital de Somalia. Los comandos aprovecharon los puntos ciegos para entrar en aeronave y lograron con éxito el rescate de todos los rehenes. Solo murió el capitán del avión de Lufthansa que había sido herido un día antes y liberaron a 84 personas. Tres de los cuatro terroristas fueron abatidos por los comandos del GSG-9 y el último optó por rendirse. 3. Operación Nimrod La operación Nimrod fue la asignación dada a la operación para liberar a 26 rehenes secuestrados en la embajada iraní en Londres en 1980. El secuestro terminó el 5 de mayo de 1980 en su sexto día, cuando a las 19.23 horas, miembros del SAS británico, tomaron por asalto el edificio. El asalto del SAS duró apenas 17 minutos. Los militares liberaron a todos los rehenes menos a uno que murió durante el desarrollo de la operación y otro había sido ejecutado. Los SAS matando a cinco de los secuestradores. El único secuestrador superviviente, Fok Nehat, fue sentenciado a cadena perpetua. 2. Operación Entebe La operación Entebe fue una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por la Fuerza de Defensa de Israel, FDI, en el aeropuerto de Entebe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. Una semana antes, el 27 de junio, una aeronave del Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas palestinos. Los israelíes lanzaron un audaz asalto sobre el aeropuerto de la capital de Uganda para liberar a los 248 rehenes que se encontraban en manos de los terroristas del Frente Popular para la liberación de Palestina. Las FDI tuvieron que transportar por un avión a cien comandos a unos 4.000 kilómetros de distancia para realizar la operación de rescate, aunque murieron cuatro pasajeros y el comandante del Sayeret Matkal. Se considera un éxito porque se evitó un mal mayor ante el final del ultimátum de los secuestradores. 1. Operación Chavín de Huántar La Operación Chavín de Huántar fue una operación militar del gobierno del Perú llevada a cabo en abril de 1997 para rescatar a 72 rehenes cautivos del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA durante la crisis de la residencia del embajador del Japón en el Perú. Ha sido calificada como una de las más exitosas operaciones militares de rescate de la historia. El 22 de abril de 1997, después de varios fracasos en las negociaciones y ante la perspectiva de que por este motivo los secuestradores empiecen a negar la atención médica a los rehenes, el gobierno toma la decisión de enviar al comando Chavín de Huántar. Se decide iniciar la operación a las 15.23 horas. Una fuerte explosión dio inicio a la operación con la voladora del piso del salón principal en donde un grupo de terroristas jugaba futsal. 148 comandos irrumpieron por ese y otros accesos disparando sus ametralladoras. Todos los terroristas fueron abatidos, 14 en total. El magistrado Carlos Husty fue el único rehen muerto en la acción. Dos comandos también murieron en la operación y 71 rehenes fueron liberados con vida. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, son los 7 de los mejores rescates de rehenes del mundo, ejecutado por unidades de fuerzas especiales y agencias de inteligencia. Como siempre, si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like al video. De lo contrario, comenta que otros rescates de rehenes debieron hacerse mención en el video y tu opinión con respecto a este tema. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!